Esta rola es dedicada para todos esos cabrones que no creían en mí cuando yo estaba en cerro. Caro salgo, caro, salgo, caro, porque caro me costó llegar aquí. Caro salgo, caro, salgo, caro, volte caro, caro. Ando gastando billete, ya no la pienso pa' estrenar juguete, vamos pa' arriba machín como cuete, lleno mi panza comiendo filete. Tú eres mi amigo a la mierda tu vete, que no confío si la pata mete, ando en la mía no me compromete. Voy a ignorar lo que diga la gente porque no saben lo que he pasado, los recorridos, lo que he llorado, por el camino ni mi pasado. No saben nada que he callado, traigo bien dura la balacera, una pistola, bala certera, ninguna fallo, se va ligera, porque me traigo esta pinche loquera. Todo mi barrio retuma machín, suena macizo, ya no ando en el ring, el más pesado me dicen a mí, y aunque le huela ya saben que sí. Olor a lluvia, yo soy un rayo, no se la aviente porque yo estallo, no se la juegue si no es mi sallo, ya se la sabe que no me callo. Yo no batallo cabrón, se lo juro, con todas mis clicas tronando bien duro, por carretera tranquilo y sin apuro, ando en mi nave bien puesto y seguro. Caro, 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 caro salgo, caro, salgo, caro, porque caro me costó llegar aquí. Algunos muertos y no estoy orgulloso, en el cementerio tengo par de socios y en el calabozo los puertos envidiosos, porque ando por México haciendo negocios, la mota el perico, crecí en Puerto Rico, me vienen matando desde el chamaquito, me hablan de problemas y yo no me quito. Con fama las putas nos ven más bonitos, prefiero respeto antes que el dinero empece desde cero, venimos terguero con un fierro y más peines que un valpero, dejo mi legado si hoy mismo me muero. Pregúntale a la lefty que estamos en la vuelta, jodiendo con perra, cuadrando las ventas, contando el billete, sacando las cuentas, soy baby rat y la apunto cuarenta, bien arrebató, voy pa'l campo de disparo, te veo en el espresso y no voy a tirar pa' los aros. Cuando vea el flash, tu sos en el dash, joden con mi vida y les va a salir caro, como los mafiosos, un estilo lujoso, con la sangre fría en un barrio caluroso, los tramos, las medias, las onzas, los cosos, pa' estar donde estoy ha sido muy costoso, andamos en la troca en un pueblo rocoso. Me ven y se ponen nerviosos, los oigo roncando y se escuchan graciosos, quieren mi vida porque me la gozo, todo tatuado, un vato placoso, con un camuflaje fachoso, chingue en su madrigue, puta chismoso, huelo a marihuana bien pinche apestoso. Caro, vuelo caro, algo caro, culo caro, fumo caro, amigo caro, mi estilo de vida es caro. Caro salgo, caro, salgo caro, porque caro me costó llegar aquí. Caro salgo, caro, salgo caro, volte caro, caro. Ey yo, ey yo, ey yo, ja, ajá, oye, fuck, fake, music. La bruja está del beat, loco, la bruja. Dice la Sony, Yambi, El Pavo, es el Lefty, papá. La shit masiva está en la casa. México, Puerto Rico, loco, salimos caro